Detrás del Ávila hay mucha gente trabajadora. Mi papá es colombiano, retornado, y decide que quería mantener las costumbres que adquirió en Venezuela. Junto con mi hermano, montan el negocio de la panadería aquí en Cedritos. Yo pienso que es importante la integración de los migrantes al sector productivo y así también regularizar la población migrante a través del empleo. No solamente son venezolanos los que trabajan aquí, sino también colombianos retornados y tenemos la idea de incluir en el equipo personal local. La idea es integrar, integrar las dos culturas.